Las células madre se colocan en lo que es la parte inferior del abdomen, colocándose lo que es entre 10 y 15 células madre, y se obtienen de la parte 1 de lo que es el cordón umbilical de los bebés, y 2 de una toma de una biopsia del propio paciente, ya sea del páncreas o del hígado, pero principalmente se toman del páncreas. Se colocan en la parte del abdomen, como habíamos mencionado, se colocan de 10 a 15 células madre, y estas células madre empiezan a hacer su trabajo, empiezan a desarrollar lo que son nuevas células para disminuir lo que es la parte de la hipertensión y también en la parte de la diabetes mellitus. ¡Gracias!